Dice Cisne Rodríguez ¿Puedes cantar tu canción favorita de RDB? Un pedacito aunque sea, por favor Ya lo hicimos Si lo buscas en los lives lo vas a encontrar Dice Eddie Eddie Mendoza Venegas Fus de mi rosa De mi corazón, mi amor De mi pequeña sonrisa Encantadora Que enamora mi dulce primavera El poema de hoy Muchas gracias El poema de hoy, fíjate Fus, qué lindo Video con dulce Dice Elidul, Fus, qué lindo video Con dulce María Aquí preguntan También ¿Te gustó trabajar Con Anaí Y con todo el equipo de rebeldes? No, los odio No es cierto Claro que sí Claro que me gustó Ana, Hanna Hanna Julia Te pregunta ¿Qué instrumentos sabes tocar? ¿Me pregunta qué? ¿Qué instrumentos sabes tocar? Un poquito de guitarra Un poquito de piano Dice Dice Belén Beléncita Arrobita Canta Please No Me da pena Ya habíamos pasado Por este Es como cuando Les dicen a ustedes En la comida No sé qué Es como No Esperen Por lo menos Díganme Pues sí Qué pena ¿No? Sí da pena La verdad Bueno Dice A ver Edier Mendoza Venegas Mándame un beso Elidu Dice Por favor Canta algo Walton ¿Qué estás mirando? Extrañando los jueves Están extrañando los jueves Obviamente Lo importante sería Que nos manden las sugerencias Nos manden las canciones Que van a querer escuchar En la próxima temporada de jueves Porque cuando se cierra Ya la lista de canciones Ya no hay forma de cambiarla Así que Si tienen una petición Súper especial Vayan mandando Ya sea Vía Twitter Instagram Etcétera Mándenme mensaje Mándenme un tweet Díganme qué es lo que quieren escuchar En la siguiente temporada de jueves Se va a poner padrísimo Yo ya Ya me muero Por estar con ustedes otra vez A la jueves Y Por cierto Hablando de Si no me siguen todavía En Twitter Y en TikTok Soy igualito que aquí Arroba Y en TikTok Muy bien Oye Dice 19 89 0 ¿Tienes algún secreto Que contar? Pues todos Tenemos secretos Todos tenemos secretos Este Y los secretos No se cuentan Exacto Camilo R. León ¿Eres una diosa O eres un tesoro Por encontrar? Muchas gracias Qué bonito me dicen Me voy a malacostrar Dice Claudia Fuss Dice Claudia Fuss Me harías el honor Andrea Dice ¿Con qué estilo de música Te identificas más? Con el rock and roll Con el rock Es mi música favorita Dice Dulce María Perú Dice Fuss ¿Alguna anécdota con dulce? Te regreso a la pregunta ¿Alguna anécdota Con tu mejor amiga De mi familia? De millones Millones Me acuerdo que Cuando estábamos Muy chiquitas Nos gustaba Bueno los Después de los ensayos De kids Éramos unas niñas Muy ocupadas Este O a lo mejor Los fines de semana Nos gustaba ir a las plazas Había una plaza Muy cerquita Donde ensayábamos Plaza Loreta Y íbamos Y nos sentábamos En el food court Y nos sentábamos En el helado De Aidy Queen Que fue creo que De los primeros De Aidy Queen Que hubo en México Además Y nos poníamos A escribir canciones Escribimos canciones En servilletas Ay Eso es algo lindo Que recuerdo Fue buena negrota Y por ahí Tengo alguna servilleta Ay Bueno Andrea nos pregunta No Sí Andrea nos pregunta Si no fueras actriz Y cantante ¿A qué te dedicarías? Estamos también Varias veces Probablemente escribir Creo que sería Creo que hubiera sido Una buena doctora En algún momento Lo pensé Pero no tengo Digamos La sangre tan fría Entonces Este Me gustaría un poquito De trabajo Pero probablemente Hubiera sido Escritora O hubiera sido Filosofía O Danza O sea Sí Siempre bailado Pero Son como cosas Que tienen que ver Todo con Con lo mismo Un poco Claro 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 Eli Dúl Dice Se extrañan los jueves Claro que Se extrañan Yo también Los extraño Mucho Y yo me divierto Mucho Y los jueves Me han permitido Gracias a sus Sugerencias Y al bueno De todo el equipo Cantar cosas Es que a lo mejor A mí no se me hubiera Ocurrido cantar Explorar géneros Que a lo mejor Nunca se me hubiera Ocurrido explorar Y compartir de una manera Con ustedes Porque realmente Cuando lo hago Sí me siento Como si estuviera Con ustedes Ya saben Como en la fiesta Cantando Este De que alguien sacó La guitarra Y nos pusimos Así poemios A cantar Y de verdad Es una conversación Muy linda Siento que nos ha Nos ha acercado mucho Díganme si estoy mal Exacto Mucha unión Mucha unión Dice Lourdes 25 Me encantaría Verte casar Fus Bueno Pues a todos Nos encantaría Habernos casados ¿Cuál tono Que recuerda Que recuerdo Tienes de Diego Boneta ¿Qué recuerdo Tengo qué? ¿Qué recuerdo De Diego Boneta No te escuché Nada De Diego Boneta Ah Dieguito Muchos La pasamos Muy bien Y me acuerdo Que escuchábamos Mucha música Juntos Este A él le gustaba El rock Y Y escuchábamos Música Yo le enseñé Bandas Y siempre Siempre un caballerito Muy lindo Niño Diego Bueno Claudia dice Extraño Los jueves Tal vez Pedimos Que cases Perdón Jejeje ¿Cuál Perdón? ¿Qué hicimos Perdón? Sí Lo hicimos Perdón Fan RDV18 Una de RDV Ya que mañana Vuelve la música Pero ahorita no es jueves Chicos Sandra Velasquez 02 Tienes la piel Súper blanca Se te ve hermosa Suave y humectada Terza Muchas gracias Este Victoria Anuda Dice Fuz ¿Cuánto mides de altura? Ay chicos Estas preguntas ¿Qué? Delic Fuz Te pido Noches Amo bien Noches Amo bien A lo desgraciado No entendimos ¿Tú entendiste? No Fíjate que no Me creé así Así mira Así Dice Sorry Lourdes 45 ¿Cuándo un tutorial De rutina facial O maquillaje? Muy pronto Vamos a tener Una de esas Porque tengo una sorpresa Que yo estoy muy emocionada Este Pronto vamos Vamos a tener Les voy a poder compartir Mi rutina de Sí Mi rutina de limpieza facial Y lo que hago Todas las mañanas Antes de acostar Se me fue Se me fue ¿Fueron? Sí Lourdes 25 ¿Cómo cuidas tu alimentación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuidas tu alimentación? Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo chicos No Pues trato de comer Muy sano Comer Pues como porciones De todos Los grupos Que existen Porciones de todos Los grupos que existen Si como de más Incremento Mi rutina de limpieza ¿No? O sea Trato de mantener Como este balance Pero algo que me funciona mucho Y que he hecho Desde hace muchísimos años Es portarme Súper, 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 súper Súper bien Este sábado tal vez Y siempre darme un día La semana completamente libre En el que Normalmente Voy al cine Y como palomitas Y helado Lo que me gusta Este Y me funciona Muy bien Muy bien Te mantienes, Ana Te mantienes Terza Es la palabra de hoy Terza Fuz Dice Claudia Fuz, en un live Dijiste que tu personaje Favorito de Adventure Time Era Marceline ¿Y qué opinas Del final Que le dieron a ella Y a la dulce princesa? Pues no quiero opinar mucho Porque no me gusta Espoilear Pero Pero me gusta Me gustó Muy bien Ink 619 ¿Qué lata Preguntarle cada miércoles De RDV No mame en banda La cara de Pau Gracias Vale Orantes ¿Cuál uniforme Te gustaba más De Rebelde? A mí me encantaba Verte con el De la tebillas Ese era mi favorito Era mi favorito Y no lo usábamos tanto Pero era 100% mi favorito Está súper lindo De hecho es el que sale Según yo es el que sale En la entrada De la segunda temporada El de la falda de cuadritos Creo que Y la boina Ay no Es que parecía como de Ya sabes De Hogwarts Como de escuela Súper Súper elitista Inglesa Y me gustaba Sí Es muy bonito El de la boina Era muy muy bonito Los colores Como que un poquito Más oscuro Estaba muy padre Dice Andrea Aguilar ¿En qué te inspiras Para compuerte? En todo Es raro No No he llegado Al punto En el que pueda hacerlo Por Por decisión Es como algo Que de pronto sucede De pronto se me ocurre De pronto Siento algo Leo algo Escucho algo Que detona Cierta Creatividad Cierta inspiración Estas pequeñas Como Veintes ¿No? Que te caen Como estas pequeñas cosas Que Que de repente Dices Claro Y de ahí Sale a lo mejor Una frase Este Pero no No lo hago Como tan Conscientemente Es algo que solo Simplemente sucede Se nos fue Pauchi Pauchi Regresa No te vayas No te vayas Aquí está mi Pauchi A ver Ahí me preguntan Que si Creo que el bebé De Dulce Va a ser niña o niño Pues la verdad No tengo idea Esperemos solamente Que esté muy bien Un fracaso Un fracaso El internet No Que barbaridad Tú sigue preguntando No pasa nada Dice Claudia Llegaron a ver Las tres películas De High School Musical Híjole La verdad Yo no Yo no vi las tres Si soy honesta Yo no vi las tres Yo como que Si me las he hecho Un domingo Un día Pero bueno Belencita dice ¿Qué pasó? Mala internet Pasó eso Eh Ellen Gabriela 2007 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas psicológicamente De tu Nace Sol de la Riva Ay Qué interesante pregunta Pues Obviamente Podría Hacer una Para contestar Una pregunta Pero A mí siempre me pareció Que era una niña Muy sola Una niña Eh Muy consentida Que había crecido Muy sobreprotegida Por Por sus papás Y que no había tenido Que enfrentarse A que le dijeran que no Que no tenía nada De tolerancia a la frustración Y que estaba acostumbrada A recibir Toda 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 La atención Entonces obviamente Cuando llega a un lugar Donde hay otra reina Eh No entiende nada De lo que está pasando Y por eso Por eso Detonaba Tanto Con Con Mía ¿No? Porque además Es un poco Parecido a lo que le pasaba A ella también Entonces eran como un reflejo Y Y creo que eso era lo que hacía Que Que fuera tan explosiva Su enemistad Exacto Frenemy Miguel Ortiz 00 Fer ¿Sabes? Ayer volví a ver La escena De la broma Del saco Con Estefania y Zoraida Fue muy Sustosa Ajá Parecía su malvavisco Gigante Me daban ganas De abrazarte Y luego comerte Bonito Bonita Yo creo que eso era Bullying Pobrecita Sol Pero gracias Bueno Adán Gómez 368 Hola ¿Quieres verme? Hola Andrea Aguilar R ¿Qué? Andrea Aguilar R ¿Qué te pasa? ¿Quieres ver? Pero pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo Adán Gómez? Muchos saludos Este Andrea Aguilar F ¿Con qué cantante O grupo de rock Te gustaría grabar? ¿Con qué cantante? ¿Del mundo? O sea ¿Con quien sea? Ajá Ah pues con Bilevalo Claro Obvio Eso ni se pregunta Pues Claro Dice Bennett Nachet Ajá No sé Dice ¿Quién es el personaje Favorito De Umbrella Academy? Ah Qué buena pregunta Mi personaje Favorito De Umbrella Academy Yo creo que Pues me gusta mucho Number Five Creo que es el menos inútil Pero Tengo cierta fascinación Por Klaus Porque me divierte Muchísimo Klaus Muy bien Dice Pus ¿Vives en México O en dónde? Cisner Rodríguez 98 Vivo en Asgard Magui López Yo quiero que comiencen los jueves Con Pus Y estoy cuidando a mi sobrina De siete meses Y es exactamente lo que pensé Que pudimos salir Bla 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 Podríamos salir De todo El todo García Sara 58 Poncho y Anaí ¿Fueron novios Fuera de RDB? No 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 fueron novios Es ficción Muchachos Lo que sucede En la novela Es mera ficción Son buenos actores Eso sí Todos creemos Todo lo que sucedió Porque son muy buenos actores Pero bueno Adriano Pereira 83 Mucha hermosa ¿Cómo se sintió grabar escenas? No 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 Dice Lourdes 25 ¿Con qué cantante español te gustaría Cantar? Perdón Con Alejandro Sanz Ay sí Alejandro Sanz Obvio Sí Humberto 19 890 Sí 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 Bueno Humberto 19 890 Fuz ¿Te gusta el grupo Panda? Hay rolas Hay rolas Hay rolas Hay rolas Que me recuerdan A la secundaria ¿Recuerdan a la secundaria? Claro O sea La gente mentiría Si no dices que te gustó Panda alguna O sea Por lo menos un disco ¿No? Claro Es una mentira Claro Hay canciones que Fueron ¿No? En su momento Bueno Sí Mari Cortina 15 ¿Con quién de los actores De RDB Aún te hablas? Ay chicos Y Fer Ya creamos que las repetidas Ya no las vamos a leer No Pero ¿Con quién te hablas tú De la prepa? Es lo mismo Rodríguez Martínez Fuz ¿Qué te pareció El video Del día De hoy? Sé que Pau No lo vio todavía No No lo he visto Te lo mandé Te lo mandé En la mañanita No lo he visto ¿Tú lo viste el video? Claro Está increíble Es el de Regular Show Te lo mandé En la mañana Ah Lo voy a checar ahorita Bueno Y Elessandra Maganes Manda un beso Desde Brasil Besos a Brasil Besos a Brasil Jenny A. Ward Dice Me encanta Cómo cantas Muchas gracias Muchas Muchas gracias BLZ Brenda Carolina Salud Desde Brasil Walton Ok Dice ¿Qué sentiste Con la muerte De la Pantera Negra? Ay Pues sí Muy triste Es bien triste Cuando alguien tan joven Tan talentoso Se va Y que estaba justo En ese momento De su carrera Evidentemente Iba a despegar Y que además Había logrado Interpretar A un personaje Que creo que era Como Bien importante Por el momento Historico Para los niños Y que además Lo hizo con Con esa Gracia Y ese carisma Y ese Repito Súper talento Que él tenía Entonces Es triste verlo Y más Pues no sé Para nosotros Por ejemplo Los que sí somos Muy fans de Marvel Y de las películas De cómics Pues todas estas personas Y yo supongo Que ustedes lo entienden Aquí hay muchísimos Fans de Marvel Se vuelven parte De ti Y los sientes Como muy tuyos Porque lo tienes Todo el tiempo Porque están En tu televisión Porque están En la sala Y se siente Como tuyo ¿No? La pérdida Se siente como Como si de alguna manera Hubieras Conocido a la persona Entonces es muy triste Exacto Es muy triste Bueno Y bien impresionante ¿No? Macheta Pues el hombre Ya estaba enfermo Y que hizo personajes Que requerían De muchísimo esfuerzo Ya estando enfermo Entonces bueno Una pena Perdóname No 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 te preocupes Si tienes Todas las razones Una pena Y todo lo que vivió Bueno Qué fuerte Qué fuerte Pero ya está En un lugar mejor Eh Benet Nascheta Dice ¿Qué te pareció El exorcista De Poncho? Excelentes tus preguntas Qué bárbaro Preguntas Este Me pareció increíble No me la perdí De hecho Si ven mi timeline De Twitter Estaba yo O sea En fan Twitteando Todo el tiempo Me encanta Para empezar Me encanta Ver a mis amigos Triunfando ¿No? Eso es algo Que disfruto muchísimo En segundo lugar Creo que el trabajo Que hizo fue extraordinario En tercero Amo el terror Cuarto Una de mis películas Favoritas Es el exorcista Entonces era como Un combo de cosas Que estaban sucediendo Los El elenco O sea en general Todo el cast Estaba increíble Y Y me encantó Me encantó Verlo representar A mi país A mi generación Este De una manera Tan Tan padre Tan digna Y en un género Tan arriesgado Un personaje Tan arriesgado Me parece Que se sacó Un 10 Mi ponchito Muy bien May Meléndez A ver Fer ¿Te hubiera gustado Nacer vampiro Como Akasha O que te hubiera Convertido Alguien O que te hubiera Comentado Pero no entendí La pregunta Entendí Ajá O que te hubieran Convertido O sea Que te hubiera Convertido Alguien En vampiro ¿Qué Que me hubiera Gustado Más Interpretar Esa es la pregunta Nacer Como vampiro O que O sea Nacer Como vampiro O que te Conviste Depende De quién Depende De quién Me vaya A convertir Supongo ¿No? Porque mira La stat Sí Muy guapo Y todo Pero no era Como el mejor Papá vampiro ¿No? Era como que Ya te mordía Y ya ahí Te dejaba Tu suerte Un poco Porque así Le hicieron Si tienes Como un buen Mentor Está chido Que te conviertan En vampiro Y si no Pues Pues como Akasha Bueno Siempre Akasha Va a ganar Porque tiene El factor Diosa ¿No? Claro Claro Dice Rodrigo Martínez Eldrug Fusipau Como mexicana ¿Qué comida Típica Me recomendarían? Ya probé Los tacos Que mi mamá Un par de veces Y nada que ver Híjole A ver Este tema También ya lo Hemos tocado Pero hay una cosa Que la gente No siempre sabe O no está consciente Nuestro país Está considerado Como uno de los países Con la diversidad culinaria Más grande De hecho Creo que es la más grande No sé No sé si es el primer lugar O segundo lugar Nuestro país Está dividido En varios estados Entonces En cada uno de esos estados Que son más de 30 Hay un platello típico Más derivados De ese platello típico Si tú vas a Sonora Comes una cosa Si vas a La Ciudad de México Comes otra cosa Si vas a Yucatán Comes otra cosa Entonces es una pregunta Muy muy difícil De contestar Porque también Como geográficamente Tenemos desierto Montaña Mar Todo Depende del lugar Es la comida típica De ese lugar Entonces Hay para todos los gustos Hay para Absolutamente Todos los paladares Tal vez el común denominador Si sería El maíz Puede ser ¿No? Sí En algunas Presumciones diferentes A veces A veces Se hacen un tamal A veces Se hacen una tostada Sin embargo Un tour culinario En México No tendría fin Así te la pongo Nunca terminarías De probar todo Hay cosas Que no he probado Correcto Correcto El El de piedra Por ejemplo Yo no lo he probado Yo sí Y lo probé Justo aquí En un En un restaurante De un hotel De Cancún Era una hotelera de Cancún Con un chef Que nos hizo Un Justamente una demostración Para gente Que no es mexicana De comida típica Y fue Una cosa Porque le hicieron Justamente Fueron como un poco Por estados Obviamente tomaron Como lo más Más Digamos Importante Y Lo convirtieron En pequeñas Presentaciones gourmet No, no sabes Cómo comienzo Estuvo increíble Y ahí fue donde probé Por primera vez Esa sopa Que es rica Qué rico Qué rico Bueno Solange Janet Jaramillo Te pregunta ¿Cuál es tu signo lunar? Mi signo lunar Es Pisces Por eso me emociona Tanto también El día de hoy Dice ¿Qué prefieres? ¿Orozco? ¿Sales? Salán ¿Qué prefieres? ¿Tacos? ¿O pozole? Yo creo que tacos Me encanta el pozole Don't get me wrong Pero yo creo que Si me das a escoger Tacos Dice ¿Tenías planes De viajar Antes de la pandemia Helen Gabriela 2007? Muchos Y lo sigo teniendo Rodrigo Martínez El drug Fer Como actriz Si te llamaran Para trabajar En una ficción Argentina ¿Lo aceptarías? Claro Por supuesto Qué padre Claudia Fus ¿Cómo entraste A Miss 15? Nos contaste Rebelde Pero no Recuerdo Miss 15 ¿Cómo obtuviste El papel De Lula? Normalmente Todo Sucede igual Haces un casting Haces una prueba Haces una lectura Con diferentes compañeros Y Después Te llaman O no te llaman Digo Ya me conocían En la producción De Pedro Obviamente Pero Pero hicimos Muchas 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 Pruebas Y Pues me quedé Con el personaje Lula Dice Ale Donado Fus ¿Cómo te sentó La luna? Eres bella Y amo Tu energía Muchas gracias Pues todavía Aquí está Justo arriba De mí Le tenía un poco De miedo Porque me pongo Muy sensible Cuando está Justamente Transitando Pero Me ha tratado Súper bien Más que Más que Ponerme Hipersensible Me ha mandado Muchas señales Muy bonitas Sueños muy lindos Revelaciones Este Me siento Como Muy conectada Y Y me está tratando Muy bien Pauchi No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Se va a desconectar Y ahorita regresa Pauchi Regresa con nosotros Aquí yo sigo leyendo Un poquito de preguntas ¿Con cuál de las versiones De Spider-Man Me quedo? Oh Qué difícil Pero Me gusta mucho Lo último La verdad Y cada vez que va saliendo Uno nuevo Me encariño Pero sí me gusta mucho Lo último Creo que Creo que han Han logrado encontrar Ese punto medio En Sobre todo con el actor Creo que Funcionó muy bien La manera en la que Lo metieron también A la historia de Avengers Y creo que Están Fueron muy atinados En no contarnos Otra vez la misma historia Porque ya teníamos Varias versiones Donde nos contaron Cómo se volvió Spider-Man Qué fue lo que pasó Qué pasó con El tío Y por qué Él tenía este conflicto Entonces Eso ya lo habíamos visto Mucho en la pantalla grande Entonces creo que Era como Estar como por demás Y creo que tomaron La muy buena decisión De empezar la historia Un poquito después Nosotros ya sabemos Lo que estaba sucediendo Entonces me pareció Interesante que hicieran eso ¿Alguna anécdota con Pau? Ay no Pues con Pau Sí voy a esperar A que llegue Pauchi ven Nos están preguntando Que contemos una anécdota nuestra Y no sé cuál de todas contar ¿Te gusta Blink 182? Pues también Son muy de mi generación ¿No? No No te vayas O bueno Dime Pauchi ¿Qué anécdota contamos Antes de Tenemos que ir Porque de hecho Bueno Nos quedan 10 minutos Si regresa Pauchi Inténtalo Inténtalo aunque sea Yo mientras aquí Medio Medio me defiendo Mi canción favorita Aunque difícil Chicos Vine a decirte Que te Que te pinches amo Desde Rebelde Muchas gracias Anécdota con Pauchi Anécdota con Pauchi Crecen En signos de pareja No entiendo No entiendo bien A qué te refieres Clarifícame Cómo fue Trabajar en Rebelde Muy divertido El casting Más difícil Que he realizado Les confieso Algo Y creo que Pues la mayoría De los actores Pasamos por lo mismo Cualquier casting Es bastante complicado Siempre está el nervio Siempre te sientes Juzgado Siempre te sientes Como que Ay no ¿Qué va a pasar? Y Y me parece Que probablemente Los más difíciles Más que sea Porque realmente La audición Tenga algún Extra O lo que sea Son los personajes Que ya realmente Tú quieres quedarte Mucho Entonces cuando Cuando ya tienes Como Como esta cosa De ay es que Sí me gustaría mucho Hacerlo Es que sí me gustaría Mucho Es como cuando Te es más difícil Porque tienes Esta expectativa Es como todo En la vida Supongo Pero los nervios Siempre están ahí El casting Siempre es Es una experiencia Como un poquito Extraña A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Pauchi ¿Ya no vas a venir? A ver Aquí está mi Pauchi Para cerrar Contándoles Una anécdota De nosotras Saludos a Ecuador Muchísimas gracias Gracias por estar Con nosotros Les mando Muchos besos Pau Qué bueno que así Lo intentaste de nuevo Nos están pidiendo Una anécdota ¿Qué anécdota contamos? Es que igual Tenemos miles De millones ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Tenemos muchísimas Pero unas contables Sí, no, bueno Las no contables Obviamente no Pues no se trata Aquí de embarrar A la banda ¿No? Pero Pero Bueno, ya contamos Muchas veces Cómo nos conocimos Que fue bien padre La verdad es que Fue bien mágico Sí Entonces, bueno Esa no puede ser Pero como ¿Cuál se te ocurre? Sí, anécdota Todos quieren Una anécdota Te juro que Ah, 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 ah ¿Podemos contar Esta de esta fiesta? Ah, ya Perdón Espero que no lo vea Este personaje Nunca en cuestión Esta fiesta Esta fiesta Esta fiesta Que estábamos En un garage Pimpeador Muy conocido Ajá No recuerdo No sé Lo que iba a saltar Bueno Estábamos en un evento Un eventazo O sea, la verdad Es que no nos llevábamos Tanto Y entonces Yo estaba Con un amigo Toda mi calle ¿Qué me vas a contar? Sí, todavía no nos O sea, ya nos hablábamos Así Pero no nos llevábamos Tantísimo Hace Tantísimo Y entonces Si me corto Si me corto La terminas tú No me acuerdo bien Perdón Entonces Yo fui Con una amiga mía Y entonces Pues bueno Nos arreglamos Bruto Y todo Todo el mundo Estaba ahí Este Y entonces Llego con mi amiga Y veo a Fer Como sentadita Sentadita Sí, muy tranquila Como ella siempre es Muy mona Muy guapa Pues como que Platicando con mi amigo Y este Y yo Yo pues llegué Así como para preguntar Cualquier cosa Oye ¿Qué buena fiesta? Habla Lo que sea Y entonces Fer aprovecha Y se mueve como Al otro lado Y entonces Muy indignado Mi amigo Uy, ¿por qué ¿Por qué me cortaste? ¿Me acabas de Bloquear? ¿Yo qué? ¿En qué momento? Aquí lo O sea, aquí lo Entero que me estaban Llegando Ni estaba sucediendo No estaba sucediendo Porque honestamente Yo no voy a llegar Con mis amigos A hacer esas cosas No estaba sucediendo Claro O sea, yo vi a alguien Decir sí No sé qué Tres palabras clásicas De la fiesta Y decir salud Sí, bueno Pues claro ¿No? Ah, sí, claro ¿Cómo estás? Pero bueno Nos dio mucha risa Después lo platicamos Y nos dio muchísima risa No, lo platicamos Años después Y entonces De repente Fer voltea y me dice ¿Qué? Y yo sí Y me dijo No, ¿qué? Y yo sí Y ya pues La verdad es que Daba muchísima más risa Si uno supiera El personaje en cuestión ¿No? Pero bueno Al final Pues chicos Por favor O sea, yo sí Tengo este temor Y creo que Fernanda Y yo tenemos este temor Siempre de O lo tuvimos En su momento De no fantasiar tanto De gente que está En otra realidad Durísimo Sí, o sea O sean más obvios ¿No? En cuanto a lo que A lo que están buscando Porque Porque el que uno Como persona decente Te contesta el saludo Te siga la plática Te diga Ay, salud Pásatela Yo soy muy así Tú sabes, Pau Yo soy muy así Yo con todo el mundo Tengo que ver En la fiesta ¿No? Entonces Sí, hay que poner Hay que aterrizar ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Esto me dio mucha risa Porque Porque al final Aunque no nos lleváramos Tanto Años después Fue como de que Oye Y fíjate que pasó esto ¿Qué? ¿Qué? Y yo bueno Fui la odiada En esos momentos Pero pobre O sea, digo No pobre Pero pues no En esos momentos Ni por ahí Ni el chance Ni muchísimo menos Pero bueno Esa es una Tenemos De muchas ¿Qué más? Nos dicen ¿Puedo reemplazar a Pauchi? Dice Rodrigo Martínez ¿Tienes mejor conexión? Sí, sí Tienes mejor conexión No sean malos con Pauchi Sí, aguantó Aguantó la hora completa Tenemos cinco minutos Para unas últimas preguntas Una guerrera Por favor Denle las gracias a Paulina Un aplauso a Paulina Porque es horrible Tener una conexión fea Sí Y aparte ¿Sabes qué es lo peor Que ya ahorita ya? Ya estaban Todas Ahorita ya como final Ajá Ajá Ya estamos aquí Ah, güey Bueno Orozco Eh Orozco Rosa Les Lan Dice cómo se conocieron Eh Ya lo contamos Nos conocimos Como Nos conocimos en resumen En un Eh Backstage Y de un evento Muy muy grande Que está en Foro Sol Y este Y pues nos unieron Las mismas personas En cuestión de sufrimiento ¿No? En casa Ella Estaba pasándole increíble Javi Hernández Han ido A crear un partido De soccer Ay Te preguntan Que si han ido Que si has ido A mirar un partido De soccer ¿Cómo? ¿Neta? ¿Neta me están preguntando eso? Hay veces que sí Me ofenden Por supuesto Que sí Todos saben Que me encanta Ahí está Ahí está Un video Muchachos Ahí está Un video Ella en el estadio Les encargo Este Walton Ok En algún lugar lindo Donde hablaron De la vida Y de la amistad Eh Dice With this Pibi Te amo Mucho Adriano Pereira Te dice Sirena Eh Este Cris Hola Fus ¿Cómo estás? Saludos Desde Paraguay Saludos Hasta Paraguay Eh ¿Qué más? With this Pibi Te amo Mucho 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 Te vuelvo a decir Y mucho 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 Gracias Dice Claudia Quisiera tener una amistad Como la de ustedes Muchas gracias Pues gracias La verdad Sí está bien padre La verdad Sí Hay mucha confianza Eh Espera Ay es que Se me atora aquí Nery07 Dice Hola Par de bellas Hola Smugly Tower Te manda saludos May Meléndez Te manda saludos Miguel Ortiz Fer y Pau Si fueran Del universo DC O Marvel ¿Qué personaje O poder Querían Querrían tener? Yo creo Que tú Fer Serías Una buena Supergirl Sí ¿Tú crees? Es que bueno Yo de DC Tengo muy claro Quien quiero ser Y No tiene Un super No tiene Un super poder Pero Pero pues Es mi favorita Siempre Y tú Mi Pau Serías Una buena Poison Ivy Una buena Poison Ivy Porque es Tóxica Ya que está Muy de moda Ser tóxico ¿No? No es tóxico Ya por cualquier Cosa Ya por cualquier Cosa No bueno No me un mensaje Pero además La Poison Ivy Está bien guapa Entonces Y además El personaje Que a mí me gusta Y Poison Ivy Son muy amigas Ah muy bien Hasta roban juntas Y así Qué bien La pasaremos Muy bien Robando juntas Diamantes Oye A mí A mí Creo que Por ejemplo En Marvel El super poder Que me gusta mucho Es como Pues es el de Wolverine Yo podría ser Wolverine Sin ningún problema Todo el tiempo Es que bueno Pues al final Es un super poder Pues poder sanar ¿No? O sea Está muy cañón Pues es casi ser inmortal O sea realmente Pues por A mí Por ejemplo De DC Me preguntaron Hablando de superhéroes Porque siempre con DC Me voy Me tiro a los villanos Porque son fabulosos Este Es Yo creo que Aquaman Aquaman La verdad Pero pues es Es un sireno O sea ¿Qué hago? Obviamente Me encanta Es un sireno Es un tritón Oye Ya me estoy Explorando Así que Voy a leer Lo último Sí De hecho Ya es hora Nada más Acuérdense chicos Si todavía no me siguen En Twitter Si todavía no me siguen En TikTok Si todavía no me siguen En Facebook Estoy exactamente igual Que aquí Como Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy en las preguntas Con Pau Disculpen Las pequeñas fallas técnicas Se logró Se hizo lo que se pudo Y nos vemos En el siguiente Para seguir platicando Vayan escribiendo Sus preguntas Y vayan mandándonos Qué canciones Quieren escuchar Para la tercera temporada De jueves Última pregunta Última pregunta No contestas A los demás Me dicen No Les contesto A todos Dice Johnny Johnny Manuel Tu lugar preferido En el mundo Saludos Desde Argentina Mi lugar preferido En el mundo Probablemente Tendría que decir Tengo dos El bosque O el mar Ahora Si estamos en un lugar Donde hay Bosque con mar Como Finlandia Escocia Algo así Estaría increíble también Islandia Muy buenas opciones Dice No, bueno No Esta pregunta No Dice Rodrigo Martínez Si fueras entrenadora Pokémon ¿De qué tipo serías? ¿Entrenadora qué? ¿Perdón? En mi punto de vista Te quedaría Entrenador Ah ¿Perdón? Entrenadora Pokémon Y en mi punto de vista Te quedaría bien Los de tipo Agua Que tanto ama Obvio Pues sí Obviamente Entrenadora Tipo agua Siempre sería eso Claro Por supuesto Dice Claudia ¿Crees en los horóscopos? Sí Bueno Creo en astrología Es un poco diferente Andrea Aguilar ¿Cómo te defines ¿Cómo te defines en el amor? Qué interesante pregunta Habría que preguntarle a alguien más Tal vez Pero yo A ver A ver Tú me ayudas Muy romántica Sí Detallista Intensa Así es Y como Sí Pues como muy entregada Como muy Y divertida Creo Apasionada Sí Sí La verdad Sí Claudia Qué lindas palabras Muchísimas gracias Por escribirme Este ¿Qué más nos dicen? La última Aquí nos dicen ¿Con qué nos sorprenderás? Nos sorprenderás Los próximos jueves Pues ustedes deciden Al pendiente Fuz ¿Qué opinas de Virgo? ¿Qué es mi signo zodiacal? ¿Qué sé de Virgo? Fuz Que no sabemos ¿Verdad? Hijos Es importante entender Que lo que conocemos Como signo zodiacal En realidad Es tu signo solar ¿Qué quiere decir esto? Que Cuando tú naciste El sol Estaba transitando Por la constelación De Virgo Y ese es el signo Que se te dio El signo solar Para realmente Internarnos En Un análisis Completo De tus Puntos fuertes Débiles Forma de ser Etcétera Tendríamos que ver Toda tu carta natal Tu carta natal No nada más analizamos Lo que es el sol Sino que también Vemos dónde estaban Todos los otros planetas Y la luna Por ejemplo El medio cielo Etcétera En el momento De tu nacimiento Entonces yo te puedo decir Algunas de las características Como más claves De Virgo Que probablemente Tengas por ahí Pero Seguramente haya Algunos otros signos Que también tengan Influencia En otras cosas Es por eso Que mucha gente Dice No, eso no es cierto Porque yo soy No sé Leo Y mi mamá también Y nada que ver No, no es igual Porque si solamente Tomamos en cuenta El signo solar No estamos viendo Ni tantito así Ni la puntita del iceberg De lo que realmente es Toda la carta natal Pero diciendo esto Que ha dicho esto Virgo es un signo De tierra O sea Muy enfocado A lo terrenal Lo que está aquí Muy arraigado Muy de los chakras De la parte Baja Es un signo Muy perfeccionista Demasiado perfeccionista Demasiado exigente Con ellos mismos Y con los demás Les gusta hacer las cosas A su modo Les gusta Mandar Son líderes Pero también pueden llegar A ser personas Muy mandonas Enojones Pero también son También son muy buenos amigos Son buenos consejeros Porque siempre tienen Como esta cosa De bajarte a la tierra Y son personas Que manifiestan mucho En el plano material Porque son Muy estructurados A veces Exageradamente Estructurados Para todo Tienen un plan No mueven Un milímetro Ese plan Para todo Tienen un horario Son como súper Súper así Organizados Detestan Como Como el desorden Pero no solamente Como las cosas Desordenadas Que eso sería Más como Tauro Porque a Tauro Le gusta ver Que todo esté bonito Virgo es Orden Hasta en En ellos mismos ¿Sabes? Entonces es un signo Por eso un poco exigente Y también ¿Qué te puedo decir de Virgo? Me da risa Porque tengo muchos Virgos Mi amiga Laura Es Virgo Por ejemplo Y este Y son muy También muy mentales Pero no En este Soñador Como los signos de aire Lo mega Piensan 50 mil veces Entonces tomar una decisión De ¿Qué café voy a tomar hoy? Es verdaderamente Una lucha interior En su cabeza De horas Es lo que te puedo decir Ahorita De lo que me acuerdo También nos pregunta Monce Mi amiga Monce Saludos Mon Ya pasó Capricornio Me dice Ya pasó Capricornio Y se ríe Ya pasó Capricornio Sí vale No, no ha pasado Pero mira Capricornio tiene Tiene cosas similares Porque también es un signo De tierra También es un signo Muy arraigado Aquí a la tierra Capricornio también Tiene una tendencia Un poco workaholic Son personas que Evaden Cuando Por ejemplo Cuando tienen un problema O así Tienden a evadir Con trabajo Con excesos de trabajo Son Muy autocríticos Les duele Les Les importa La imagen Que dan Ante los demás Entonces de repente Les es difícil Porque quisieran Poder complacer A todo el mundo Y poder Ser este personaje Perfecto Que ellos se han creado Para todo el mundo Y eso es una tarea Bien difícil Pero son excelentes maestros Son muy protectores Tienen como Una onda Así como de proteger Como de cuidar También son organizados Y es un jefe Muy bueno Porque tiene Estas cosas Como de Que mandan muy bien Como los virgos Pero son un poquito Más alivianados Entonces Tienen un equilibrio Como padre Este Son un poco Posesivos Y celosos Necios Necias Pero cuando Tienen también Como que cuesta trabajo Llegar A su corazón A su verdadero yo Tienen como muchas capas De Máscaras Que usan Para protegerse Pero cuando logras Llegar ahí Llegar Al verdadero ser Son personas Excelentes amigos Muy nobles Que te ayudan En cualquier cosa Es la clásica persona A la que le llamas Cuando necesitas ayuda De verdad Porque son personas Que resuelven Resuelven cosas Toman necesidades Claro Eso te puedo decir De Capricorn Oye Aquí a todo mundo Preguntando su signo Así ¿Qué me dices del ¿Qué me dices de Acuario? Tu mami está aquí Dice Ya ya Mami A ver Uno ya ¿Va? Cerramos con uno Escoge uno Ay es que no puedo Hacer esto Ya dijeron Acuario y Libra Más bien Hay dos votaciones Aquí hay otro Libra ¿Qué quieres saber de Libra? Ay mira Que te conviene ¿No? No pues mira Libra Libra Aquí contestan Leo Alguien dice Leo Oigan Pues ya deberíamos De hacer una pasada Por todos los signos Bueno Les late que En el siguiente live Hagamos un repasito De todos los signos ¿Les gustaría? A ver ¿Qué dicen por ahí? Me dice Me dice La Monse Dice Es Capricornio Me sentí identificada Con lo que dijiste Pues sí Y vuelven a decir Aquí abajo Libra Sagitario Cuéntanos De Pisces Cáncer Ya Todos Zodiacos Ya están todos Aquí Unidos Yo creo que Yo creo que Chicos Miren Mejor Armémonos Para el otro Miércoles Y Y es más Podemos decir ¿Qué combina mejor En cuestión amorosa? Que estaban preguntando eso Signo con signo Y por qué Entonces Este Para que Pues así Disipen todas sus dudas Sí Porque ahorita ya llegó La verdad es que No me va a gustar Como Como dejar a unos ahí Unos cabos sueltos Mira Como esta Como esta pregunta Que dice ¿Qué conexión sentimental Hay entre Virgo Y Pisces? Este tipo de cosas La podemos responder Para no dejar Las cosas a medio Exacto Está fuerte esa ¿Eh? Virgo Qué complicado Pero Pero Creo que tienen Cosas que Que aprender Uno del otro Mucho Pues bueno Cerremos con Libra Porque pues Ella Ella preguntó Ella preguntó Primero Y no Cerramos con Libra Y aquí mi pouch Y es Libra Ya me la sé de memoria Son personas Muy sensuales Eh No No solamente En el aspecto Así Uy sensual No Sensuales De los sentidos Son personas Que les gusta Tocar Oler Ver Les gusta Que todo Este bonito Recordemos Que tiene Mucho que ver Que planeta Es el regente De cada signo En este caso El regente Libra Como el regente Tauro Es Venus Y Venus Es acerca De belleza Acerca De bonito Y a eso Le sumamos Que la obsesión De Libra Es el balance Entonces Entonces ellos Quieren tener Todo perfecto No quieren Que haya Ningún conflicto Quieren Que todo el mundo Se vive bien Quieren Controlar La situación A tal grado Que todo el mundo Lo esté pasando bien Esa es como Su Super obsesión Y también Son muy Fiquis Sobre todo En las cuestiones Como O sea Tu amiga Libra Que es como Pau Es la que te va a decir No, no, no Es que esa pestaña Te quedó Dos milímetros Más arriba Que la otra Y entonces No, no, no Vuelvelo a hacer Son súper Súper Fiquis En esas cosas Son muy buenos Muy buenos consejeros También Porque su Su manera De ver Cuando ellos Logran salirse De su propio Problema Y ver Como desde afuera Y dar un consejo Si entra Esta cuestión Que incluso En su representación La puedes ver Que es la balanza Que es como El símbolo De los abogados Ellos son muy buenos Para decirte Es decir Tu amiga Libra Nunca te va a decir No, es que es por acá O por acá Te dice Por acá pasa esto Y por acá pasa esto Y entonces Un punto medio Sería tal Y entonces Son muy buenos Porque no No te empujan A hacer locuras Sino que realmente Te ayudan A ver Todos los ángulos De la historia Son súper indecisos O sea Si vas a una Starbucks Deja que Libra Entre 40 minutos Antes a decidir Qué quiere Y ya después Entras tú Si no quieres Volverte loca Les gusta siempre Considerar Todas las opciones Antes de tomar Una decisión Es muy cierto Es muy muy cierto Pero son nobles Y al ser de aire Son muy mentales Tienen muchas ideas Son muy creativos Y lo padre de Libra Es que justamente Este balance Que les apasiona Tanto Así que todas Estas ideas Si las pasemos A la tierra Si las bajemos Al nivel de la tierra Porque también Son muy buenos Manifestando Sus deseos Y sus sueños ¿Qué más Les gusta Les gusta Les gusta La buena comida La buena bebida La buena ropa Son Son muy divertidos Y cuando se enojan Cuando se enojan Si escuchan Que eso es un Creo que es un Algo muy bonito Que tienen Porque hay Hay personas Que si ya está enojado Ya es imposible Poder Consumir Y eso no sucede Con Libra Libra siempre tiene Espacio Para Negociar Les gusta Negociar Exactamente Pero debo de decir Algo Que Yo siendo Libra Y siendo indecisa Cáncer me la mata Perdón Los que estén allá afuera Cáncer Bueno Es que cáncer Me la mata Es una indecisión Distinta Lo tuyo Es meramente La cuestión Lo que está sucediendo En cuestión Lo tuyo Es meramente No sé si quiero el café Más amargo O menos amargo Con cáncer Es como Es que me siento Que si quiero El más amargo Voy a sentirme Después mal Porque mejor Hubiera pedido El otro Y entonces Ay no Ya me angustié Es más Así a las emociones Y se angustian Y a mí lo que me Impresiona De cáncer Es que se angustian Y después Ya pasó Se lo comió Lo disfrutó Para que lo pedí Hubiera pedido El otro Bueno Estamos hablando De cáncer Muy cáncer Muy cáncer Bueno Sí Aquí Claudia Nos dice Acuario y Tauro Son compatibles Virgo y Virgo Son compatibles Muchachos Vamos a hablar Con el siguiente En el siguiente El siguiente Live Hablemos De eso Yo Virgo y Virgo Si son compatibles Y Acuario y Tauro No lo sé Muy bien Pero a ver Volvamos a la explicación Del principio No podemos Basar el 100% De las compatibilidades En únicamente Es Signo solar Tú puedes ser Súper incompatible De signo solar Pero mega Compatible De signo lunar Y luego Más o menos Compatible De Venus Y entonces Ya es una mezcla Completamente distinta Entonces Sí es O sea Sí cuenta mucho No se vayan como que Ay no No somos compatibles Ya qué error O sea Hay que Hay que entender Un poco más Cómo funciona eso Porque también Por eso Se le ha dado Como esta mala fama A el horóscopo No, no, no O sea No se clave En tanto en eso Es una cuestión Muchísimo más Centrada en Quién eres En el autoconocimiento En cuáles son Tus puntos débiles Tus puntos fuertes Y qué es lo que Vienes a trabajar Aquí A este plano De eso se trata Más que de otra cosa Entonces Los que sí tengan Su carta natal También podemos Podemos Como Comparar Y hacer un poquito Ese juego Para que los demás Vean de qué estoy hablando ¿Ok? Entonces bueno Ya Ya nos tenemos Que despedir La pueden sacar Gratuitamente Gratuitamente Está gratis En internet Por favor Solo con su hora Nos vemos el otro miércoles Este Me dieron la razón Me dijeron Mi mejor amiga es cáncer Y es así ¿Ves? Sí Y nos despedimos Me encantó Sorry por las fallas Pero Aquí estamos Les mando Muchísimos besos Gracias por haber estado Con nosotros Hoy en el live Nos vemos el siguiente miércoles Bye Bye Chau Chau Gracias.